Para Mónica Caicedo, perseguir una de sus pasiones le ha permitido demostrar que cuando las cosas se hacen con amor, siempre dejan huella. No hay ningún impedimento. Para uno ayudar a los demás y para uno ser un voluntario no tiene ningún impedimento. Todo está en la mente. El querer es poder. Esta cucuteña es una mujer valiente y aguerrida que con su entrega y dedicación al voluntariado como socorrista en la Cruz Roja, ha sido inspiración para su propia hija, con quien comparte esta increíble labor desde hace seis años en la seccional norte de Santander. Yo ingresé a la Cruz Roja, ella pues también quiso pertenecer. Tanto que cuando yo venía a eso y ella aún no estaba en Cruz Roja, ella pues se obsesionaba por venir y le encantaba. Ya después hizo el proceso de voluntariado, se consagró como crudojista, ella es juvenil y ingresó al equipo de rescate y se consagró conmigo. Somos ocho SAR a nivel seccional. SAR es especialista en búsqueda y rescate y ella es una de ellas. El modelo de superación y servicio, sumado a los valores inculcados por Mónica, hacen que aún a pesar de los años, su hija Natalia, profesional en medicina general, la vea como una super mamá y quiera siempre seguir este ejemplo al servicio de la comunidad. Todo este proceso mi mamá me ha enseñado a siempre seguir adelante, a poder avanzar y lograr todas las metas que uno se propone. Durante todo el proceso de ser voluntario de Cruz Roja, ella ha pasado por dos agrupaciones diferentes en las que le han brindado y le han enseñado demasiado. Y ella ha podido enseñar y ha podido aportar todo lo que ella sabe en las comunidades, apoyando todos esos procesos de migración y todas esas cuestiones. Siempre listas y seguras de la vocación que han escogido, disfrutan como madre e hija entregar toda su capacidad física y emocional para socorrer cualquier tipo de emergencia. El proceso juntas, ayudar a las personas juntas, es algo increíble. O sea, saber que vamos a las dos a misiones, saber que las dos podemos estar ayudando y aportando algo a esta sociedad, es increíble. Sin duda alguna, el legado de estas dos valientes generaciones nos enseña que la esencia de la vida es servir a otros y hacer el bien.